Nosotros estamos trabajando para mejorar las cositas que creemos nosotros que nos hicieron falta el partido pasado y con la misma idea que quiere el entrenador, ir a buscar el arco rival y siempre pensando en ganar. La verdad nosotros queremos ganar y esa es la idea del equipo el día sábado. Es muy importante empezando el torneo y el ir sumando día 3 siempre es importante, más con un equipo como América. Todos sabemos lo que implica el ganarle ahí en su casa y obviamente la importancia de los tres puntos que es lo que nosotros queremos. Va un partido, va un partido. Creo yo que en el seno de nuestro equipo no estamos confiados ni pensando, nosotros estamos imaginando la mejor versión de América el día sábado. Y así nos preparamos y es lo que tenemos pensado, enfrentar a un buen equipo, teniendo en cuenta nuestras virtudes y nuestra manera de plantear el partido y pensando en ganar. El partido pasado se jugó bien, se generaron muchas jugadas de gol. Lamentablemente no fuimos lo contundente que hubiéramos querido ser. Y nada, seguir trabajando, seguir mejorando y estoy muy confiado en que el equipo va a andar bien a lo largo del torneo. Presión siempre hay y la obligación y así lo asumimos nosotros de ganar todos los partidos, de salir a proponerlos. Y es lo que queremos, sumar ya tres puntos. Primero es este partido y ya en el fútbol mexicano todos los equipos son complicados. Creo que de a poco hemos ido entendiendo la idea y la forma de juego que quiere él. A mí se me hace una idea muy ofensiva, la cual al tipo y estilo de jugadores que tenemos le viene bien. La verdad estoy más ocupado en lo que podamos hacer nosotros, sí teniendo en cuenta que de enfrente tenemos un rival complicado, pero que en la forma y el estilo de juego a nosotros les puede hacer bien. Es hacernos un equipo equilibrado, hablo en concretar los goles y que no nos hagan goles. Obviamente hacerte sólido atrás, estar muy concentrado. Creo yo mientras tengas la pelota y estés más cerca del arco rival, menos posibilidades tienes de que te hagan gol. Lo ideal para nosotros y yo como defensa es dejar el arco en cero. Y hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho empezando el torneo y siempre hay cosas por mejorar y es lo que queremos.